Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy, a pedido de los suscriptores, analizaré la voz de la cantante Lupita D'Alessio interpretando Acaríciame. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es muy importante para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis a la voz de Lupita D'Alessio. Que me han dicho que tiene una voz súper especial y que me va a encantar su manera de interpretar. Una de las canciones más pedidas ha sido Acaríciame. Vamos a ir directamente paso a paso para saber qué recursos vocales y qué tipo de voz tiene Lupita D'Alessio. Acaríciame. Despacio, lentamente y sin temor. Acaríciame. Y siénteme dentro de tu corazón. Que el amor es algo más que una mirada. Guau. ¡Qué carga! ¡Qué carga tan potente tiene a la hora de cantar, ¿no? Es una persona que llama muchísimo la atención, o sea, que acapara tu atención inmediatamente. Tiene algo. Es muy intensa para cantar. Tiene una voz muy particular. Está en la cuarta octava cantando Acaríciame. Pero lo que tiene de diferente, ¿no? Con respecto a las demás artistas, es como si estuviera recitando, ¿no? La canción. No, 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 no. No, no, no. Es esos finales abruptos, ¿no? Que tiene una voz vibrada. Pero me llama mucho la atención y quiero seguir escuchando un poco más. Que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame. Yo quiero que te sientas hoy de mí. Acaríciame. Y goza como yo de este placer. ¡Guau! ¡Madre mía! Tiene un timbre de voz muy bonito. Más allá de que este tipo de interpretación pueda gustarte más o menos, la calidad vocal es muy buena. Es muy diferente a la hora de cantar. Lo que puedo decir es eso. Porque no canta tanto la canción, más bien la recita, ¿no? Inclusive el fraseo es diferente. Es muy hablada, ¿no? A la hora de cantar. No sé si en algún momento cambiará esta dinámica que viene llevando. Pero desde luego que llama muchísimo, muchísimo la atención. Y qué importa que no sepas ni tu nombre. Pues mañana puede ser quizá otro hombre. El que esté en mi pecho. Siéndome el amor. Acaríciame. Madre del amor hermoso. Lo que sacó por la boca. Madre mía. Esperar, esperar. Acaríciame. Madre del amor hermoso. Ya sabía yo que por algún lado tenía que reventar a esta mujer. Por favor. Es un sí. Es un sí cuatro. Está prácticamente metida en la quinta octava. Es un belting como la copa de un pino con toda su potencia. Es como que me da la sensación que realmente se la estuviera cantando a alguien. Como que fuera de verdad, ¿no? No como una actuación. Como más allá de una actuación. Realmente llama mucho la atención. Pero esta parte ya acaríciame, por favor. Madre mía. Qué pedazo de potencia y de belting que tiene Lupita D'Alessio. Madre mía. Pues vuelve de tu cuerpo, por favor. Olvida del tiempo. Y de la vida. La acaríciame. Y déjame escuchar tu corazón. Y de la de la vida. 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 ¡Ah, por Dios! ¿Se dan cuenta cómo siente la canción? La pasión. Es una mujer tremendamente pasional. Eso es lo que se ve, pero a leguas. Tremendamente pasional. ¡Qué barbaridad! La voz llorada, ¿eh? Es un artista, ¿eh? Es un artista por donde la mires. Tiene muchas dinámicas vocales. Pero generalmente sus frases son como puñales. Es como que estuviera cantando enfadada. Es como que estuviera cantando con ira adentro, ¿no? Entonces las frases resuenan como si fueran cortas y como puñales. Como mensajes directos a alguien, ¿no? Cuando ya viene la parte más cantada, que es en el acaríciame. Y ya demuestra lo que tiene dentro. La mirada. Y bésame, como te beso yo. Acaríciame. Y entrégate, como me entrego yo. ¿Ves? Y entrégate, como me entrego yo. Esa forma de frasear diferente podría ser. Y entrégate, como me entrego yo. Por ejemplo, ¿no? Podría hacerlo de otra manera. Es un estilo único. Ha marcado un estilo. Estoy segura de eso, de que ella en su época ha marcado su estilo. Y qué importa que no sepa, ni tu nombre está hablando. Es como si fuera un speech level interpretando una canción. Pues mañana puede ser, quizá otro hombre, el que esté en mi techo, haciendo mi amor. Ahí va. Por favor, por favor, digo yo. Por favor, digo yo. Madre del amor hermoso, pero ¿qué tiene esta mujer dentro? Por favor, mi, fa, sol, sol. Esto es un sol. Está en la cuarta. Ahora está mismo está en la cuarta octava cantando con muchísima, muchísima potencia. Lo está dando todo, chicos. Es una pasada. Me encanta. Lo está dando todo. Corta, eh. Estos son efectos vocales maravillosos. O sea, que ha utilizado cosas, inclusive hasta modernas. Muy bien, madre mía. Tiene buenas inflexiones también. Con este amor, la voz llorada, el paladar bajo. Mira. Y bésame, como te beso yo. Llora, llora, llora. Acaríciame, y entrégate, como me entrego yo. Y qué importa que no sepa, ni tu nombre, pues mañana puede ser. Quizá otro hombre que esté en mi lecho. ¿Se fijaron lo que ha hecho aquí? Esta serie de melismas. Ha hecho muchas inflexiones. La ha cambiado, cambia. Juega con el tiempo. La ha cambiado. Juega con el fraseo de la canción. Hace y deshace como quiere Lupita D'Alessio. Qué bárbara es. ¿En qué terminó esta canción? Ha terminado en el C. En el de Acaríciame. Ha terminado en el C4. C4, por favor. Con las piernas colgando. Madre mía. C4. Madre del amor hermoso, chicos. ¿Qué les puedo decir? ¡Guau! Contarme más de Lupita D'Alessio. Yo creo que esto habrá sido un himno, ¿no? Para Lupita D'Alessio, porque esta interpretación es formidable. ¿Qué les puedo decir, chicos? Tiene una voz súper sana, súper bien colocada. Ya de estilos, cada uno te puede gustar más o te puede gustar menos. Esta forma tan diferente de interpretar, ¿no? Pero que tiene tremenda calidad vocal. Esto es indiscutible completamente. Chicos, me ha encantado conocer a Lupita D'Alessio. Seguiré escuchando más de ella, pero si la quieren, si quieren más Lupita D'Alessio, me lo piden aquí en los comentarios, que yo estoy siempre leyéndolos. Ya saben, vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal hacen que este canal continúe adelante. Así que les voy a mandar un beso desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.